... Bienvenidos al programa y bueno, hoy tenemos la mesita renga porque Héctor se fue a hacer como yo me fui a algunos sábados ahora se fue él, no sé a dónde tenía que ir el caso es que hoy estamos con Martín aquí, el mago de los cables y las conexiones y todos los demás gracias a lo cual ustedes nos escuchan, ¿cómo estás Martín? muy bien, bueno Martín acá está muy elegante como siempre y mantiene el tostado, está dorado Martín dorado de sus vacaciones bueno amigos, les vamos a dar las vías de comunicación 427-3360 por la radio, por la portátil se andan en el jardín de la sombrita está bueno, escuchar la portátil AM1570 el correo electrónico www.mise2012.com.ar y si quieren escuchar el programa en este momento por internet y verlo www.radiorrocha.com también pueden escuchar la radio y este y otros programas entrando a Play Store desde tu celular por la app Radio Rocha que es el blog www.miscellaniasradio.blogspot.com.ar y en Facebook nuestro programa Miscellanias ahí vamos subiendo los videos de los programas que bueno, ahora estamos medio atrasaditos pero ya vamos a ya vamos a retomar vamos a leer antes de comenzar con el programa de hoy este maravilloso poeta que nos acompaña de hace unos meses que ha escrito entre otras bellezas gente necesaria hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas nos hace recorrer toda la magia hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad pone la mesa sirve el puchero coloca las guirnaldas que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma alimenta una flor inventa sueños hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así tan necesaria Handel Nema Quintana una verdadera maravilla un canto a la gente necesaria tan linda bueno el sábado pasado vamos a comenzar el programa de hoy estuvimos diciendo que íbamos a contar un cuento de un escritor y lo bueno nombrábamos Oscar 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 y contamos algunas anécdotas muy divertidas un transgresor de las normas un genio muy reconocido en todos los tiempos un niño mimado en su primera época y después bueno la verdad que lo hicieron sufrir bastante al pobre por su su condición de homosexual como pasaba a veces antes ¿no? y seguramente muchos de ustedes ya ya lo deben haber adivinado que cuando uno habla de Oscar y Oscar y comenta cosas estamos hablando de Oscar Wilde Oscar Wilde vamos a hacer una breve pero brevísima porque hablamos ya y queremos comenzar el cuento Oscar Wilde es recordado por sus excelentes obras como el retrato de Dorian Gray o la importancia de llamarse Ernesto y sus famosas frases cargadas de ironía y de sarcasmo le tocó además sufrir la intolerancia sexual de la época victoriana que lo llevó a la cárcel a una muerte prematura uno de los personajes públicos más polémicos y llamativos de su época continúa fascinando a los lectores de hoy nació en Dublín Irlanda cuando todavía formaba parte del Reino Unido en 1854 su padre William fue un exitoso médico y su madre una mujer muy interesada en las artes bueno queremos ya comenzar a leer pero ha escrito cosas muy muy interesantes poesías además ensayos relatos relatos en realidad escribió la novela el retrato de Dorian Gray que es una de sus obras más conocidas y que narra la historia de un joven rico y apuesto que consciente de que su juventud y belleza se irían desvaneciendo con el tiempo vende su alma y comienza a vivir en forma desordenada y haciendo daño a sus semejantes aunque él se mantiene intacto físicamente un retrato que le ha hecho un famoso artista refleja su envejecimiento y sus pecados y quien no conoce entre otros el ruiseñor y la rosa o el fantasma de Canterville bueno hay mucho hay mucho para hablar de él pero vamos a comenzar a leer uno de sus más maravillosos cuentos que yo prácticamente debo haber leído 50 veces y cada vez que lo leo me emociono es una maravilla vamos a comenzar a leer el príncipe feliz dominando la ciudad sobre una alta columna se alzaba la estatua del príncipe feliz estaba sobre dorada con láminas delgadas de oro fino por ojos tenía dos brillantes zafiros y ardía un gran rubí en la empuñadura de su espada era muy admirado es tan bello como una veleta observó uno de los concejales que quería adquirir famas de tener gustos artísticos solo que no es tan útil añadió temiendo que la gente fuera a pensar que carecía de sentido práctico lo que en realidad no era el caso me alegro que haya alguien en el mundo que sea completamente feliz murmuró un hombre desengañado mientras miraba la estatua parece un ángel dijeron los niños del hospicio cuando salían de la catedral con sus capas de brillante color escarlata y sus limpios delantales blancos como lo sabéis dijo el profesor de matemáticas y nunca has visto ninguno ah pero lo hemos visto en sueños dijeron los niños y el profesor de matemáticas frunció el seño y tomó un aspecto severo pues no aprobaba que los niños soñaran una noche una pequeña golondrina pasó volando por encima de la ciudad sus amigas y habían ido a Egipto seis semanas antes pero ella se había quedado rezagada porque estaba enamorada del junco más hermoso lo había conocido al comienzo de la primavera cuando volaba río abajo persiguiendo una polilla de color amarillo y le había traído tanto el talle esbelto del junco que se había detenido a hablarle ¿te parece bien que te ame? dijo la golondrina a quien le gustaba ser directa y el junco le hizo una graciosa reverencia así que voló y voló a su alrededor rozando el agua con las alas y haciendo ondulaciones de plata este fue su noviazgo y duró todo el verano es un cariño ridículo decían las otras golondrinas no tiene dinero y además tiene muchos parientes y en verdad el río estaba lleno de juncos luego cuando llegó el otoño todas sus compañeras se fueron después de su marcha se sintió sola y empezó a cansarse de su amado no tiene conversación y me temo que es casquivano porque siempre anda coqueteando con la brisa tengo que admitir que es hogareño seguía diciéndose la golondrina pero a mí me gusta viajar y mi marido también tendría que gustarle ¿quieres venirte conmigo? le preguntó finalmente el junco negó con la cabeza la golondrina se enojó y le gritó has estado jugando con mis sentimientos me voy a las pirámides adiós y se marchó volando voló durante todo el día y cuando era de noche llegó a la ciudad ¿dónde me albergaré? espero que la ciudad haya hecho los preparativos y vio la estatua del príncipe sobre su columna me alojaré ahí exclamó tiene una hermosa situación con abundante aire fresco así es que se posó justamente entre los pies del príncipe feliz tengo un dormitorio de oro dijo para sí mirando en torno suyo y se dispuso a dormir pero precisamente cuando estaba metiendo la cabeza debajo del ala cayó sobre ella una gota de agua qué cosa tan curiosa exclamó no hay una sola nube en el cielo las estrellas están claras y brillantes y sin embargo está lloviendo entonces le cayó otra gota pero para qué sirve una estatua si no te puede resguardar de la lluvia tengo que buscar una buena chimenea y decidió marcharse pero antes de abrir las alas le cayó una tercera gota miró hacia arriba y vio qué estaba viendo los ojos del príncipe feliz estaban llenos de lágrimas y las lágrimas rodaban por sus doradas mejillas ahora vamos a seguir vamos a escuchar dos temitas musicales muy lindos van a ver You're a Beautiful Stop que se me trabó la lengua great in your care My life is brilliant My life is brilliant My love is pure I saw an angel Of that I'm sure She smiled at me on the subway She was with another man But I won't lose I won't sleep all night Cause I've got a plan You're beautiful You're beautiful You're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true I saw your face In a crowded place And I don't know And I don't know And I don't know What to do Cause I'll never be With you Yes, she caught my eye As I walked on by She could see from my face That I was flying high And I don't think And I don't think That I'll see her again But we share a moment That will last till the end You're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true I saw your face In a crowded place And I don't know What to do Cause I'll never be with you La, 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 la La, 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 la La, 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 la You're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true There must be a name now With a smile on her face When she thought up That I should be with you But it's time to face the truth I will never be with you Hold up Hold up Hold up Don't be scared You'll never change What's been and gone May your smile Shine on Don't be scared Your destiny Your destiny May keep you warm Cause all of the stars Have faded away Just try not to worry You'll see them someday Take what you need I'll be on your way And stop crying your heart out Get up Get up Come on Come on Why are you scared Come on Why are you scared I'll never change What's been and gone Cause all of the stars Have faded away Just try not to worry Just try not to worry You'll see them someday Take what you need I'll be on your way And stop crying your heart out You'll see them someday Just try not to worry I'll be on your way Just try not to worry ¡Suscríbete! 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 Golondrina Soy el príncipe feliz ¿Y por qué estás llorando? Le pregunta la golondrina Me dejaste empapada Cuando yo vivía y tenía un corazón humano Respondió la estatua No sabía lo que era el llanto Porque habitaba en el palacio de San Susi Que es el palacio de la despreocupación Donde al dolor no se le permite entrar De día jugaba con mis compañeros en el jardín Y por la tarde dirigía la danza en el gran salón Rodeando el jardín había un muro muy alto Pero nunca pregunté qué había más allá Tan hermoso era en torno mío, todo Mis cortesanos me llamaban el príncipe feliz Y feliz era en verdad Si el placer fuera la felicidad Así viví y así me llegó la muerte Y ahora que estoy muerto Me han puesto aquí tan alto Que puedo ver toda la miseria de mi ciudad Y aunque mi corazón es de plomo No puedo menos que llorar ¿Cómo? No hay lloro macizo Se preguntó la golondrina hablando para sí Pero era demasiado educada Para hacer observaciones personales en voz alta Allá lejos Continuó la estatua en tono bajo Allá lejos En una callejuela hay una casa pobre Una de las ventanas está abierta Y a través de ella puedo ver a una mujer sentada ante una mesa Tiene la cara demacrada Y las manos ásperas y enrojecidas Completamente picadas por la aguja Porque es costurera Está bordando pasionarias en un vestido de raso Para que la más bella de las damas de honor de la reina Lo lleve en el próximo baile de la corte En un lecho en un rincón de la habitación Su hijo yace enfermo Tiene fiebre y está pidiendo naranjas Su madre no tiene para darle más que agua del río Y el pequeño está llorando Golondrina Pequeña golondrina ¿No puede llevarle el rubí de la empuñadura de mi espada? Mis pies están sujetos a este pedestal Y yo no puedo moverme Me esperan en Egipto Dijo la golondrina Mis amigas están volando nilo arriba y nilo abajo Y charlan con las grandes flores de loto Pronto se irán a dormir A la tumba del gran rey El rey mismo está allí en su sarcófago Decorado con pinturas Envuelto en lino amarillo Y embalsamado con especias Lleva en torno a su cuello Una cadena de jade verde pálido Y sus manos son como hojas marchitas Golondrina Pequeña golondrina Dijo el príncipe ¿No quieres quedarte conmigo por una noche Y ser mi mensajera? El muchacho tiene tanta sed Y la madre está tan triste No creo que me gusten los muchachos Dijo la golondrina El verano pasado Cuando estaba sobre el río Había unos chicos muy mal educados Los hijos del molinero Que siempre me estaban tirando piedras Nunca acertaron, por supuesto Nosotros las golondrinas Volamos demasiado bien Para que nos toquen Pero yo desciendo de una familia Además famosa por su agilidad Pero igual Era una falta de respeto Pero el príncipe feliz Parecía tan triste Que la pequeña golondrina Sintió pena Hace mucho frío acá Pero me quedaré contigo por una noche Y seré tu mensajera Gracias pequeña golondrina Dijo el príncipe Y así La golondrina arrancó el gran rubí De la espada del príncipe Y se fue volando con él En el pico Por encima de los tejados De la ciudad Pasó junto a la torre De la catedral Donde estaban esculpidos Los ángeles de blanco mármol Pasó junto al palacio Y oyó la música del baile Una bella muchacha Salió al balcón con su amado Qué maravillosas son las estrellas Dijo él Y qué maravilloso El poder del amor Espero que mi vestido Este a tiempo Para el baile de gala Dijo ella He encargado Que le borden pasionarias Pero las bordadoras Son tan perezosas Pasó sobre el río La golondrina Y vio las linternas Suspendidas En los mástiles De los barcos Pasó por encima De la judería Y vio a los judíos viejos Haciendo tratos entre sí Y pesando monedas En balanzas de cobre Llegó por último A la casa pobre Y miró hacia adentro El muchacho Se agitaba febrilmente En el lecho Y la madre Se había quedado dormida Tal era su cansancio Entró de un vuelo Y dejó el gran rubí Sobre la mesa Al lado del dedal De la mujer Luego revoloteó Suavemente Alrededor del lecho Abanicando la frente Del niño Con sus alas Qué fresquito Me siento Dijo el nene Debo estar mejorando Y se sumió En un sueño Delicioso Entonces la golondrina Volvió volando Junto al príncipe feliz Y le contó Lo que había hecho Es extraño Observó Pero ahora siento calor A pesar de que hace tanto frío Eso es porque Se ha hecho una buena acción Y la golondrina Se puso a pensar Y se quedó dormida El pensar Siempre le daba sueño Cuando rompió el día Bajó volando al río Y se bañó Qué fenómeno tan notable Dijo el profesor De ornitología Que pasaba por el puente Una golondrina En invierno Y escribió Una larga carta Al periódico Locar Tratando del tema Todo el mundo La citó Estaba plagada De palabras Que no podían entender Y quedaba muy bien Hablar de esa carta Esta noche Me voy a Egipto Se dijo la golondrina Y se puso contenta Con solo pensarlo Visitó Todos los monumentos Públicos Y estuvo posado Un largo rato En lo más alto Del campanario De la iglesia Donde quiera que iba Los gorriones Piaban Y se decían Unos a otros Qué forastera Tan distinguida Así es que Disfrutó muchísimo Cuando salió la luna Volvió volando Hasta el príncipe feliz ¿Tienes algún encargo Para Egipto O me marcho Ahora misma? Golondrina Pequeña golondrina Dijo el príncipe ¿No quieres quedarte Conmigo una noche más? Me esperan En Egipto Respondió la golondrina Mañana Mis amigas Remontarán el río Hasta la segunda Catarata El hipopótamo Se acuesta allí Entre las espadañas Y el dios Menón Está sentado En un gran trono De granito Toda la noche Toda la noche Observa las estrellas Y cuando brilla El lucero del alba Lanza un grito De alegría Y luego vuelve A quedarse silencioso A mediodía Los rubios leones Bajan a beber Al borde del agua Tienen los ojos verdes Y su rugido Es más sonoro Que el estrépito De una catarata Golondrina Pequeña golondrina Allá lejos Al otro lado De la ciudad Ve un joven En una buhardilla Está inclinado Sobre una mesa Cubierta de papeles Y en un vaso A su lado Hay un ramillete De violetas marchitas Tiene el cabello Castaño y rizado Los labios rojos Como una granada Y grandes ojos soñadores Está intentando Terminar una obra Para el director Del teatro Pero tiene demasiado frío Para seguir escribiendo No hay fuego En los hogares Y el hambre Lo ha debilitado Me quedaré contigo Una noche más Dijo la golondrina Que realmente Tenía buen corazón ¿Tengo que llevarle Otro rubí? Ay, ya no tengo rubíes Dijo el príncipe Y vamos a escuchar Dos temas más Y después Seguimos con este Bellísimo cuento De Oscar Wilde ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!